El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, informó que será el próximo 25 de octubre cuando esté listo un nuevo informe de hechos sobre la caída del helicóptero donde perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo Rafael Moreno Valle. No nos han dicho cuánto tomará el informe final, pero se iniciará a partir de la publicación del informe que será a fin de este mes. Creemos pues que razonablemente durante el mes de noviembre ya tendremos la definición final de las causas que motivaron el accidente. Durante la conferencia mañanera se explicó que de acuerdo con la inspección hecha en los componentes de la aeronave, se arrojan datos de que estuvieron en funcionamiento al momento del impacto. El subsecretario de Comunicaciones, Carlos Morán Moguel, indicó que es por ello que la investigación de este caso está siendo muy acuciosa, ya que es del interés de todos que se esclarezca lo que pasó. No es un accidente convencional porque implicó también una volcadura del aparato y esto está siendo sujeto de investigación para ver si hay algunos boletines mandatorios que incorporar a todos los helicópteros en el mundo. En fin, este es un tema que está en análisis profundo. En otros temas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se reunirá con legisladores estadounidenses para tratar el T-MEC y reiteró que México está a favor del acuerdo. Le conviene a Canadá, le conviene a Estados Unidos y le conviene a México. Y voy además a enviar una carta a la legisladora, a la dirigente del grupo parlamentario de los representantes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la señora Pelosi. Voy a enviarle una carta el día de hoy fijando nuestra postura, pidiéndole su contribución, su apoyo para que la Cámara de Representantes en Estados Unidos, la Cámara de Diputados, apruebe el tratado. Sobre la venta del avión presidencial, el mandatario reveló que ya existe un comprador interesado en adquirirlo. No es un asunto fácil, se requiere cumplir con una serie de procedimientos legales, tiene que haber transparencia. Nosotros no podemos hacer lo mismo que hicieron las autoridades pasadas. Hasta ahora existe un comprador, no puedo hablar más porque todavía no se cierra el acuerdo y es un procedimiento legal. En el caso de que al final no se haga la operación, de todas maneras va a seguir en venta. Añadió que además del avión presidencial están a la venta 73 aeronaves y helicópteros que servían para estar al servicio de funcionarios públicos.